Este es el definitivamente ha sido un día bastante agitado aquí en la República Dominicana y Noticias Univision 41 ha estado presente en cada una de estas actividades. Como tú bien decías, hoy fue el cierre de campaña del expresidente Leonel Fernández y precandidato presidencial del PDE, pero también el cierre final de su opositor Gonzalo Castillo. Hay muchas expectativas, estamos ya en la recta final de este proceso electoral de cara al próximo domingo, pero la gran pregunta es, ¿quién ganará estas primarias electorales? ...de este proceso electoral del próximo domingo y precisamente nos encontramos aquí a mi espada, que está la Junta Central Electoral que ya está preparando todo lo relativo para estas primarias a más de 500 observadores nacionales e internacionales en este proceso electoral que hay 11.000 aspirantes a cargos electivos, hay más de 3.000 cargos que serán elegidos tanto en el nivel municipal como también congreso. Y por supuesto, más adelante en el segundo bloque le vamos a traer una entrevista en exclusiva que le realizamos al precandidato presidencial del PRM, Luis Sabinader. No se la pueden perder, así que, Yisen, por supuesto, desde la República Dominicana, aquí estamos activos reportando esto, todo lo relativo hasta las primarias del próximo domingo. Por supuesto, nosotros lo damos bien y pisada, así que estaremos desde el domingo muy temprano reportando en las calles en la República Dominicana, en las redes sociales y a las 6 y a las 11. Por supuesto, ustedes estarán informados de todo lo relativo a estas primarias, así que manténgase en sintonía con Noticias Univisión 41. Reportando desde Santo Domingo. Tal como prometimos, definitivamente vamos a pasar de ahora mismo la entrevista al precandidato presidencial del PRM. Ustedes van a ver qué nos dijo él. Ustedes lo escucharon al precandidato presidencial del PRM destacar que tanto la Junta Central Electoral como la Iglesia Católica llaman a la sensatez para las elecciones primarias del próximo domingo. Esa es toda la información desde Santo Domingo, República Dominicana. Esperanza Ceballos. Retorno contigo, Giselle Alves. Gracias.